En Quito, las medidas de restricción aún no generan resultados favorables para la reducción de los casos por COVID-19. Nuestro corresponsal de Radio.es, Wilson Andino, se encuentra en el hospital del IES Quito Sur para ampliarnos detalles. Wilson, ¿cuál es la situación que se registra actualmente en esa casa de salud? Te saludamos. Adelante. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. No ha variado y se mantienen los mismos niveles. Lista de espera para hospitalización y lista de espera para unidad de cuidados intensivos. Junto a nosotros el doctor Marco Bonifaz, es el subdirector de auditoría médica de esta unidad de salud. Y ustedes pueden apreciar aquí pacientes que se encuentran en esta carpa que fue entregada por las Fuerzas Armadas para personas que ahora se encuentran en hospitalización en esta carpa y también otra ubicada para prealtas. Doctor Bonifaz, ¿cómo está la situación en este día? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los televidentes por darnos esa apertura para llegar a la ciudadanía e indicar que nuestro establecimiento al día de hoy se encuentra trabajando al 150%. Hemos tenido que adecuar las carpas militares que gracias al trabajo encomunado con las Fuerzas Armadas hemos logrado ahora las carpas que eran para una alta y una prealta. Ahora son carpas de hospitalización que cuentan con un servicio de oxígeno para los pacientes que tienen obviamente un requerimiento de menos de tres litros. Consideremos que desde el año dos meses de pandemia el Hospital General Sur de Quito ha atendido a más de 90 mil personas con síntomas y signos respiratorios. Y ahora hay lista de espera para hospitalización. ¿Cómo están en cifras de pacientes atendidos acá? Al día de hoy, en la actualidad con fecha del día de hoy, el corte que se ha hecho para la verificación de pacientes, el Hospital General Sur de Quito cuenta con una lista de 110 pacientes que están en espera para una cama de cuidados intensivos y una lista de espera de más de 70 pacientes que se encuentran en el servicio de emergencia esperando una cama en hospitalización. Esto quiere decir que los cuadros clínicos con los que ingresan nuestros pacientes son severos y graves y de ese 100% de pacientes que ingresan a diario a las carpas de triaje blancas de emergencia entre 270 y 330 pacientes diarios, el 45% necesita hospitalización. Es por eso que el llamado a la ciudadanía tiene que primar. No se confíe, por favor, use mascarilla, el distanciamiento social, respételo, cuide a su familia para que nosotros como personal de salud podamos seguirles cuidando a ustedes. ¿Y qué ha pasado con los resultados de las medidas de restricción que se llevan a cabo desde días atrás, doctor? Tenemos que considerar que una medida de restricción de dos días lo que va a hacer a la distancia hospitalaria es oxigenarla, más no ver una mejoría en cuanto a su capacidad resolutiva para el abastecimiento de atención. ¿Esto qué quiere decir? Que estos dos días lo único que nos sirvió a nosotros es para que esos pacientes con síntomas leves o asintomáticos no vengan a nuestra institución, pero el día sábado y domingo del primer confinamiento que tuvimos, hemos recibido el día sábado 143 pacientes y el día domingo 167 pacientes que han llegado a esta casa de salud con sintomatología severa y grave y esos pacientes son los que están en una cama hospitalaria y que obviamente al tener ese cuadro clínico grave aumenta la estancia hospitalaria y al aumentar la estancia hospitalaria el giro de cama disminuye, por ende tengo listas de espera ahora también para la hospitalización. Muchas gracias el doctor Marco Bonifaz, subdirector de auditoría médica del hospital del IES Quito Sur. Y el pedido que tienen los profesionales de la salud que reiteran es a la ciudadanía, a colaborar con ellos, evitar todo lo que pueda traer riesgos para su vida, para el contagio. Con esta información retornamos con ustedes a Estudios Amigos, muy buenas tardes.